En el Ministerio de Producción, Panchito Francisco Cabrera consideró que el tema más problemático que atraviesa la economía argentina es la falta de demanda de empleo. No, 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 leí bien, es así, digamos, el Ministro de la Producción, Francisco Cabrera, ese que yo le he mostrado muchas veces aquí, lo repetimos en varias ocasiones en una entrevista que le concedió al diario La Nación, grabada en un video, decía, no, bueno, van a llover las inversiones, dólares sobran en la Argentina porque hay 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior y los van a poner, una cosa increíble. Bueno, ese mismo hombre, el Ministro de la Producción, afirmó esto, que el tema más problemático que atraviesa la Argentina es la falta de demanda de empleo. Bueno, aseguró que la situación, para mejorar esa situación, el gobierno va a impulsar una modificación tributaria y el financiamiento para las pymes. Eso suena lindo, suena agradable, ahí lo vemos a Francisco, a Francisco Cabrera, que va a haber una modificación tributaria y financiamiento para pymes, muy interesante. Sostuvo Panchito que queremos ser el gobierno que definitivamente ayude a las pequeñas y medianas empresas porque son las que van a dar solución al tema del empleo. El problema de la Argentina es la falta de demanda de empleo y no la oferta. Tenemos que mejorar el capital humano a través de la capacitación y bajar el costo del empleo. Es necesario avanzar en modificaciones tributarias que mejoran la competitividad de las empresas. El problema es que parte de la economía argentina no tributa. Bueno, dos cositas acá interesantes de los textuales que manifiesta Francisco Cabrera. Uno, ahí en el medio de sus palabras, es que hay que bajar el costo del empleo. Hay que bajar el costo del empleo, dice Francisco Cabrera, el ministro de la producción. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores ganan mucho. ¿Cómo ganan mucho? Por dos vías. Por los sueldos que cobran y por los aportes que los patrones, la patronal, los empresarios, tienen que hacerle para la seguridad social, para la obra social y para la jubilación. Que esto es lo que dice la ley. Hay un aporte que hace el trabajador y un aporte que hace el patrón. Bueno, cuando desde el gobierno insisten tanto en esto de bajar el costo laboral, están hablando de esto, de recortar, de achicar, lo que es el costo del salario que tienen estas dos partes. El salario en sí y los aportes patronales para jubilación y para obra social. ¿Cómo hacen eso? Con lo que hablábamos ayer, que están estudiando, que es la ley, una nueva ley, una intentona nuevamente de instalar una ley de flexibilización laboral. ¿Qué quiere decir? Están imaginando, están ideando, como ya lo han hecho en otros momentos de la historia argentina, que un empresario pueda contratar a alguien y echarlo sin ningún tipo de indemnización. Aduciendo que, bueno, se equivocó, que desarrolló y hizo mal su tarea, que lo contrató temporalmente. O sea, avasallar los derechos que los trabajadores tienen conquistados a lo largo de décadas, con luchas en todo el mundo. Bueno, el gobierno quiere avanzar sobre eso. Entonces, inocentemente, mientras les dicen qué importantes son las pymes, pero aparte, digo, qué perverso, ¿no? Es decir, el problema del trabajo es que no hay demanda, dice el ministro de la Producción. Es perverso, es perverso. Y dice también que quieren ser el gobierno que definitivamente ayuda a las pequeñas y medianas empresas porque son las que van a dar solución al tema del empleo. ¿Cómo las van a ayudar a las pequeñas y a las medianas empresas? ¿Abriendo la importación como lo hicieron? ¿Bajándole retenciones al sector agropecuario? ¿Para que la gente, cuando tenga que invertir, en lugar de invertir en algo productivo, invierta en el campo? ¿Cómo van a ayudar al sector de la pequeña y mediana empresa si lo que hacen ustedes es que vengan juguetes, telas, comestibles, de cualquier parte del mundo a precios imposibles de ser igualados en el mercado local? Por eso, a las palabras se la llena, se la lleva al viento, a las palabras se la lleva al viento. Entonces, le dicen una cosa, endulzan los oídos con unos cantos de sirena, algo desafinados, por cierto, y por otro lado viene la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, esta idea de que el costo laboral es muy alto, que hay que avanzar con la flexibilización y para conseguir eso, para lograr que eso suceda sin demasiados problemas, lo que hacen es generar una desocupación altísima. Porque cuando hay desocupación y cuando está el problema, el horror de no tener trabajo, en la desesperación por dar de comer, alimentar a la familia, uno hace cualquier cosa y acepta cualquier condición. Ahí está lo perverso, ahí está el plan, mire, le parecerá muy simplista como está explicado, no le busque más vueltas, no le busque más vueltas. Es así de claro el tema. ¿Qué pasa? ¡Gracias!